Ahora continuamos con más Full Retro en Capital Televisión Y continuamos con más Full Retro Don Gregory Así es, gracias totales por estar allá en sintonía La gente que está en sus casas pues mandando los mensajes y todo Mil gracias por permitirnos llegar hasta ustedes Y bueno, como lo prometido es de hoy, tenemos guitarreada No playa sin guitarreada, no es playa, ¿no? Y tenemos la presencia de unos amigos, unos turistas Porque nos van a deleitar con su talento Maca, Macarena Hola, buenas noches Nael, ellos vienen, cuentan, ellos mismos nos van a contar de dónde vienen Bueno, nosotros venimos de Argentina Así es Como Buenos Aires Qué bueno, gracias por venir Yo soy de un barrio que se llama Lugano Lugano, un saludo para todos Ok, lo ven en internet, ahí les comparten ya en casa Y bueno, ven el diferido, ¿no? El refri, cuentan una Maca Yo soy de barrio San Martín, también un saludo para mi barrio Ok, ¿cuánto tiempo tienen por acá? ¿Están de visita? Cuéntanos un poquito Hace dos meses que estamos acá en Ecuador Este, bueno, la verdad que no Están viajando Estamos viajando Con la música Exacto, exacto Hace un año y dos meses que estamos viajando por Latinoamérica Podemos decir que somos chilenos Qué chévere, la libertad de la música, la adrenalina de lo que te lleva y te trae el viento, ¿no? Y la música que es nuestra adrenalina, nuestra sangre, por decirlo así, ¿no? Lo que nos llena muchísimo y pues, qué gusto tenerlos acá Cuéntanos un poquito con qué nos vas a deleitar esta noche Bueno, los vamos a acompañar con dos temitas Uno es un... bueno, los dos son dos clásicos, ¿no? De estos artistas Tenemos una canción de Fito Páez Oh, Bifito, bien Y otra de los Enanitos Verdes Vamos, vamos, vamos Así que bueno, supongo que ustedes ya conocen la canción Vamos, vamos, ahí estoy Ahí va Ya no está Esa es la que no hay problemas con los vecinos Porque el agua está en el chorro y parece que se ha taponado y se va para allá Mira, esto es argentino que se acercó, le preguntó si andaba bien Legaba la ventana en puntas de pie y la invitó a caminar por corriente Miren todos, ellos solos, duelen más que el amor, son más fuertes que el olivo Se escondieron en el centro y en el baño de un bar Se echaron todo, todo con un beso Durante un mes vendieron rosas en La Paz Presiento que no importaba nada más Y entre los dos juntaban algo No sé por qué, pero jamás los volví a ver Él carga con once y ella con seis Le voy a mandar un video, el capturé que estoy haciendo Y le daba la luna Son mochileros Miren todos Miren mochiles En el baño de un bar Sellaron todo, todo con besos Muy bien, el aplauso para Maca y Nahel esta noche acá en Viva, en Puerto López La adrenalina se siente al máximo acá en Café Madame Y bueno, pues, qué gustazo, ¿no? Esta canción de Fito, para mí me encanta, ¿no? Me han dicho que tengo un ligero parecido, no sé por qué El Fito ecuatoriano Lo encontramos, por fin No, anda El equivalente Y bueno, ¿qué otra canción tenemos? ¿Qué otro tema tenemos? Bueno, vamos con este clásico de Los Enanitos Verdes Por favor, el público que está ahí atrás puede aplaudir Puede cantar, corear Así que todo puede cantar también Con mucha fuerza Esto dice así Mar y Nahel Vas Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Y adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento polimiano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño A ver si lo dice Y yo estoy aquí Borracho Borracho y loco Oh no Y mi corazón Idiota Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Y yo te amaré Te amaré por siempre Oh no Oh nena No te peines en la cama Aunque los viajantes Se van a trazar A ver el solo Se cortó la transmisión Arriba Fito A ver Y yo estoy aquí ¿Cómo dice? Borracho y loco Borracho y loco Oh no Y mi corazón Idiota Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Y yo te amaré Te amaré por siempre Oh no Nena No te peines en la cama Aunque los viajantes Se van a trazar Muy bien El aplauso Hoy la noche Margarita Y una vez Gracias por estar acá Muchas gracias A vos por invitarme Por el centro Y por acá también En Puerto López En Café Madame Porque nos ha abierto La puerta Acá ha habido De toda esta noche Hemos tenido La mejor música Hemos tenido Los mejores piqueos Las mejores bebidas Los mejores cocteles Bebidas hidratantes también Los juguitos naturales Con la misma propuesta Ecológica Y también música Que en vivo Guitarreal aquí Con artistas internacionales Que nos colman Pues con su arte Esta noche Mil gracias Y bueno Bienven Acortes comerciales Y volvemos Gracias Ya regresamos Con más Full Retro En Capital Televisión